Atrás de toda esta maestra está el Shenandoah River. Shenandoah River, miren, se coge desde ahí un poquito. Se coge desde ahí un poquito. Es un río feo, ¿sabes? Es un río. Es un río, es un río. ¿Qué dijo? ¿El lunch? ¿Puedo ir al lunch? ¿Puedo ir al lunch? Claro. ¿Puedo ir al coche? Bueno, no me importa. No, yo tampoco. Bueno, me interesa el lunch y ya está. Lo quiero llegar a Washington para irme por ahí a pasear. Nosotros lanchamos ahí. Ya llegamos a la maleza ya otra vez. Bueno, cogemos un pedacito ahí de Shenandoah. Así que... Los Blue Ridge Mountains esos que están ahí rodados. Mira los Blue Ridge... Y Shenandoah está ahí abajo. Lo que pasa es que no nos deja ver esta maleza que hay que meter ahí. Mira los Blue Ridge Mountains en Shenandoah River. Como la canción. Blue Ridge Mountains en Shenandoah River. Ahí está. Mira ahí viene una parte que se ve algo. Esto es selva todo. Todo esto que es selva. Selvático. Como hay casas ahí. Desde el Atlántico hasta el Mississippi River. Todo es árboles. Y... 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 Y colinas. Aquí el río se alejó un poquito. Y... Ok. Bye, cámara. Y... Y... Y...